Hola hola mis amosas bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por darle play a este video el día de hoy vamos a comenzar con los maquillajes navideños para estas fiestas decembrinas, para año nuevo para su próximo evento, estas fiestas que se acercan de familia y pues que todas queremos lucir un maquillaje así súper bonito, glamuroso, elegante y pues bueno aquí les traigo mi primer propuesta que la verdad amé demasiado el resultado la combinación de colores se me hizo súper súper bonita, recuerden que todo es opcional ustedes pueden cambiarle, quitarle lo que a ustedes les guste, todos tenemos gustos diferentes pero yo aquí les comparto una idea de cómo ustedes se lo pueden hacer y el paso a paso completo para que se hagan un maquillaje súper súper bonito y también en esta ocasión estuvimos utilizando la nueva paletita de Monica's Beauty Holly Glam que ya está disponible les voy a dejar el link aquí en la cajita de información chicas, la verdad es una paleta súper súper bonita este look completo de ojos lo estuvimos utilizando con esta paletita y pues bueno mis hermanas así que si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje lastimito a que se queden ahí y sigan viendo bueno vamos a comenzar con nuestro rostro pero si tú quieres comenzar primero con los ojos lo puedes hacer todo es cuestión de que cómo te acoplas tú al momento de hacerte tu maquillaje entonces para comenzar a preparar mi piel como no tengo nada de producto voy a empezar aplicando una crema esta cremita es una de mis favoritas ya se las he mostrado anteriormente me encanta bastante entonces la voy a estar aplicando en todo mi rostro para aportar hidratación a mi piel ya una vez que aplicamos nuestra cremita vamos a dejarla reposar unos cuantos segunditos para que haga su función y vamos a pasar a aplicar lo que es un primer ya sea si quieres mejorar la textura de tu piel si quieres rellenar un poquito lo que son los poros o también este solamente una prebase para este disminuir la grasita que sale en la piel todo depende al tipo de piel que tú tengas y para qué beneficios lo quieres utilizar entonces en este caso yo voy a estar utilizando un primer que es especialmente para los poros pero al mismo tiempo me ayuda con la textura de la piel entonces voy a poner una pequeña cantidad y lo voy a aplicar solamente en las partes donde quiero mejorar que son la parte de los poros entonces lo voy a estar aplicando en esta zona de aquí con mi dedo bueno también ya vamos a dejar reposar lo que es el primer unos cuantos segunditos y ahora sí vamos a pasar con la base de maquillaje en este caso voy a estar utilizando la base de Char que esta es una de mis favoritas y voy a empezar a poner puntitos en mi rostro para después solamente difuminarlo ya con mi brochita voy a pasar a difuminar toda la base de maquillaje hay que difuminarla a toquecitos porque como aplicamos prebase pusimos nuestra cremita no queremos levantar ningún producto entonces a toquecitos hay que irlo difuminando creí que estaba grabando y me agarré hablando como loca y diciéndole de los correctores y bla 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 pero me di cuenta que no está grabando al momento que se apagó la cámara entonces hay mil disculpas pero les estaba comentando que iba a pasar ya aplicar lo que son los correctores claros que en este caso estoy utilizando este de la marca de e.l.f. estos me encantan son los camo concealer y el de la tapita blanca es un concealer hidratante para las personas de piel seca y el de la tapita negra es mate para las personas de pieles grasas estoy utilizando este en el tono light beige y lo voy a pasar a difuminar con esta brochita que es de la marca de eco tools les estaba comentando que estos correctores son de alta cobertura son súper buenos muy económicos y ahora chicas como queremos dar perfilación a nuestro rostro y también colorcito vamos a pasar a aplicar un corrector oscuro tiene que ser de dos a tres tonos más oscuro que tu base de maquillaje que aplicaste es el color y voy a estar utilizando yo este que es de la marca de make up by mario que me encanta bastante es un tubito que es al corrector aquí oscuro entonces lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de la marca de xio face que ven está súper linda es una brocha prensada completamente vean casi los caballitos no se mueven mucho entonces pues me gusta para aplicar ese tipo de correctores para hacer lo que es el contorno o si voy a aplicar solamente bronceador entonces lo vas aplicando en las partes que quiero como que perfilar de mi rostro y me voy a enfocar en esta zona de aquí no vean el color es muy bonito yo sé que se ve súper marcado pero para eso vamos a difuminarlo así te da un poquito de miedo utilizar los correctores oscuros para hacer contorno puedes omitir este paso y después hacerlo en polvo que es mucho más fácil y más práctico pero si ya tienes un poquito más de táctica con estos correctores pues lo puedes hacer lo que nos tiene que quedar muy en claro chicas es de que los correctores oscuros no nos tienen que quedar líneas o sea que se note una línea entre la base y el corrector sino que más que nada se vea como esfumado bueno dejé mi contorno un poquito marcadito porque como este va a ser un maquillaje de noche un poquito glamuroso entonces quiero que también el rostro se vea completamente como que perfilado ahora voy a pasar a sellar todo el rostro completo voy a estar utilizando uno de mis polvos favoritos que es este de la marca de she glam es un polvo suelto el cual nos va a ayudar a que el maquillaje no se vea pesado no se vea muy cargado de producto entonces con una brochita así sueltecita voy a irlo aplicando voy a empezar primero debajo de mis ojos a sellar todas las partes claras el contorno no lo voy a estar sellando hasta con un bronceador y también como pueden ver la nariz no aplique ningún corrector oscuro me gusta más que nada hacerlo en polvo pero si te gusta hacerlo este en crema lo puedes hacer y si no también lo puedes dejar hasta el final para hacerlo en polvo que es también mucho más fácil más práctico y pues se ve un poquito más natural el efecto bueno para sellar lo que es el contorno oscuro voy a estar utilizando esta paleta de la marca de moira que ya trae todo incluido lo que son los productos para el rostro que es bronceador rubores iluminadores y la verdad es una falta muy completa y muy muy bonita entonces voy a estar utilizando estos dos para sellar mi contorno un poquito de rubor y al final voy a estar utilizando este iluminador empiezo a aplicarlo con una brochita así esgadita es como como vamos a estar aplicando para que sea más fácil la aplicación y a toquecitos lo vamos a ir sellando que hay de esta manera sin aplicar mucho producto porque el contorno pues ya lo dejamos marcadito solamente queremos sellar ya que todos los productos en crema o líquidos tienen que estar sellados con la puntita de la brocha y tomando el primer bronceador voy a empezar ahora sí a perfilar mi nariz de esta manera chicas el efecto se queda un poquito más natural y la verdad para mí me gusta más hacerlo en polvo de vez en cuando lo hago en crema solamente para mostrarles a ustedes en vídeos pero este ya personalmente o sea como me gusta de las dos formas es hacerlo mejor en polvo más fácil más práctico y aparte como les digo se ve más natural ahora voy a tomar otra brochita así esponjadita me voy a pasar con ese rubor que tiene un poquito de destellos voy a quitarle el exceso sonrío un poquito y lo aplicamos el iluminador chicas lo voy a estar dejando hasta el final pero ahorita ya lo que vamos a hacer es pasar a los ojos entonces para los ojos voy a estar aplicando un corrector como mi prebase de sombras en este caso voy a estar utilizando este de la marca de makeup revolution en el tono light beige es un corrector completamente cremosito como pueden ver ya hice mis cejas les voy a dejar dos links en la cajita de información de cómo es que hago mis cejas paso a paso por si les interesa lo adelante en este proceso ya que no quiero que el vídeo se haga muy largo entonces ahora si nos vamos a enfocar en lo que son los ojos aquí ya puse mi corrector como pueden ver lo difumine súper súper bien entonces ahora sí vamos a pasar con la paleta y estoy súper emocionada porque vamos a estar utilizando mi nueva paleta holy glam de monica's beauty que la verdad está súper súper bonita chicas perfecta para esta temporada este pues de los holidays y vean estos son los colores que viene en la paleta súper linda entonces vamos a estar utilizando esta paleta si alguna de ustedes les interesa la paleta o otro de mis productos les voy a dejar también el link aquí en la cajita de información entonces vamos a comenzar con el primer colorcito que voy a tomar este color que está acá en abriguita bueno estas sombras es una sombra de transición la cual la podemos utilizar pues obvio como sombra de transición o también como sombra de base todo depende hay unos colores que son muy similares pero esté tirándole a un tono un poquito más salmón y ven es muy muy bonito nos vamos a pasar con otro tono cafecito voy a ser tomando este que está aquí a un lado de un guindo y con la misma brochita lo voy a ir aplicando en la parte externa también así en movimientos circulares lo que me encanta muchísimo de estas sombras es de que son súper fáciles de difuminar no son sombras parchosas como pueden ver ven aquí estoy encimando encima de la primera sombra que aplicamos y esté difuminando las y movimientos circulares vean no se hace parchosa para nada nos pasamos con el café más oscuro y con la misma brocha vamos a empezar a aplicar las y a toquecitos en la parte externa solamente ya una vez depositada empezamos a difuminar las y movimientos circulares la voy metiendo un poquito hacia el párpado móvil en el párpado móvil voy a estar aplicando la sombra doradita es una sombra dorada satinada que la verdad está muy muy bonita entonces la voy a tomar con una brochita así plana y vamos irla aplicando en todo el párpado móvil vean qué preciosa vea lo hermoso que es este color chicas está hermoso me encanta bastante tiene muy buena pigmentación y el toquecito solamente empiezo como que a difuminarlo hoy me encanta es un dorado hermoso ok me voy a pasar ahora con la sombra negra que esta sombra negra chicas es un negro completamente mate y muy bien pigmentado entonces lo que voy a hacer vean apenas y tocó la brocha la piel lo que voy a hacer es como un tipo de lineado pero sombreado o sea como como también como esfumado entonces solamente lo voy a depositar y luego empiezo a difuminarlo de esta manera como queriéndolo y no metiéndolo hacia el párpado móvil solamente para darle más profundidad y cargar un poquito más el maquillaje de ojos ok nos pasamos con otra brochita y voy a estar tomando el tono verde que la verdad este verde me encantó muchísimo entonces lo voy a estar llevando en mis pestañas inferiores vean lo pigmentado chicas del color super super pigmentado y aquí en la parte externa voy a tratar de unirlo con la sombrita negra pero que no se vea diferencia o sea como que se pierda el color negro con el color verde como en esta paleta viene un glitter pensado en un color verde voy a tomar muy poquito con una brochita así de punta de lápiz entonces lo voy a poner aquí en el punto del lagrimal muy poquito o sea no quiero como que nomás un toquecito de luz verde que o sea que le dé un detallito extra maquillaje este glitter chicas ya no necesita pegamento porque ya viene como incluido y vean qué hermoso me encanta como pueden ver ya traigo las pestañas postizas estoy utilizando el estilo Carlota de Mónicas Beauty las postizas son opcionales también si te gustan dramáticas pues ponte las dramáticas pero si te gustan las naturales también te puedes poner las naturales todo depende al gusto de cada quien pero este la verdad me gusta mucho como se ven con este maquillaje y ahora sí pasando a los labios voy a estar utilizando este lápiz de la marca de Bisú y el labial que voy a estar utilizando es este también de Mónicas Beauty son labiales líquidos mate y el tono que voy a estar utilizando es el tono Frap bueno voy a regresar con la paleta de Moira para tomar lo que es el iluminador y vamos a estarlo utilizando chicas es un iluminador súper bonito entonces lo voy a poner en los puntos altos de mi rostro vean qué hermoso está y ya con esta brochita empiezo a difuminarlo lo voy llevando hacia la parte de la 100 porque al momento de que tenga movimiento con mi rostro y las luces pues esto va a reflejar más bonito sobre esta parte que ponerlo en la parte más central y pues bueno mis hermosas ahora sí ya el resultado final de este maquillaje glamuroso perfecto para estos eventos navideños que se vienen las fiestas decembrinas año nuevo para cualquier reunión familiar o evento en especial que tengan ustedes pues aquí está la propuesta la verdad me encantó muchísimo traemos de todo un poco colores neutrales, dorados, verdes ya lo único que nos faltaría es un color rojo para ahora sí estar completamente con los colores navideños pero la verdad que me encantó bastante el resultado espero que a ustedes también les haya gustado si les interesó alguno de estos productos, los productos de Mónicas Beauty les voy a dejar los links aquí en la cajita de información antes de que te vayas no olvides dejarme tus dedos arriba, tus comentarios o sugerencias aquí en la parte de abajo suscribirte al canal, encender la campanita de notificaciones y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo bye